Me ha gustado mucho, mucho, mucho y hoy voy a tener la oportunidad de presentárselas. Me encanta esta canción. Aquí les va. ¡Qué suerte! Te vas por un momento. Te vas diciendo que vuelves, que vuelves pronto a quererme más. Te vas y yo presiento que aquí se acaba todo, que ya mi vida no volverá. ¡Qué triste agonía tener que olvidarte queriéndote así! ¡Qué suerte la mía después de una pena volver a sufrir! ¡Qué triste agonía después de caído volver a caer! ¡Qué suerte la mía estar tan perdido y volver a perder! ¡Qué suerte compadre! Amor, amor sagrado. Así me lo habías jurado, ante una virgen, ante un alcalde. ¡Qué suerte! Saliste igual que la otra. ¡Juraste muchas cosas y al verme rito también te vas! Qué triste agonía, de ter que olvidarte queriéndote así Qué suerte la mía, después de una pena volver a sufrir Qué triste agonía, después de caído volver a caer Qué suerte la mía, estar tan perdido y volver a perder